Esta gracias a Dios hemos tenido a la fecha, el día de hoy tenemos más de 17 cafés con más de 1700 personas atendidas, con muy buena convocatoria la verdad, cada café pues viene a darnos una muy buena expectativa de vida con mujeres, con hombres, romper con muchos esquemas que se tenían ya previstos dentro del cáncer de mama, siempre lo hemos comentado que dentro del cáncer de mama viene envuelto dentro de generación en generación con muchos miedos, con muchos atabús, con muchos atabús, con muchos atabús, con muchas vergüenzas que eso también nos ha impedido pues avanzar dentro del cáncer de mama y yo creo que ha sido una idea muy acertada del presidente Esteban Villegas hacer este tipo de charlas porque se genera una confianza directamente con las mujeres en un tema tan difícil de afrontar por los miedos, por la vergüenza de atenderse, por el miedo también que es pues afrontar un cáncer de mama por la familia, por lo que representa la figura de la mujer dentro de la familia, que es el pilar fundamental y sabemos que llega a faltar la mujer pues llega a afectar todo el núcleo familiar. ¿Cuántas personas han participado? Bueno como ahorita te comentaba al día de hoy tenemos más de 17 cafés y se han visto beneficiadas más de 1700 personas, la verdad tenemos muy buena expectativa, vamos muy bien, el año pasado pues logramos hacer más de 130 cafés con muy buena convocatoria cada uno y este año pues lo que se pretende es que no es nada más durante el mes de octubre, yo creo que esta es una de las ideas que acertadamente ha comentado Esteban Villegas que el mes del cáncer de mama pues no solamente es octubre, es celebrarlo toda la vida, es celebrarlo a cada momento, a cada segundo y así como el año pasado era diciembre y seguíamos haciendo este tipo de charlas de cafés, pues yo creo que este año vamos por la misma inercia, continuaremos todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y así mientras la ciudadanía pues nos esté pidiendo este tipo de pláticas.